Cada vez que quiero estar muy cerca de ti No me puedo explicar que me hace sentir Que me quemo, que me siento así Tú, tú me enciendes pero ¿qué puedo hacer? No sé cómo remediar esta situación Es quizás que ya estoy perdiendo la razón Pero todo sigue siendo igual Tú, tú me enciendes pero ¿qué puedo hacer? No sé cómo me hace sentir Tú me enciendes más y más Tú me enciendes mucho más Tú me enciendes más Tú me enciendes mucho, mucho, mucho más Hey, 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 hey Tú me enciendes más, 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 mucho más Mucho más